R.C.B.P. organizó el tradicional viaje a la nieve para la séptima edición de Guapos y Solteros. Esta vez invitamos a seis de los niños más hot del momento para poner a prueba sus habilidades en las montañas de Park City y mostrarnos los mejores looks de Tommy Hilfiger. Nuevamente, Cuervo Tradicional se unió a esta aventura. Así que no se pierdan todos los detalles de este divertido viaje en la edición impresa de esta semana y elijan a su favorito, informó Regina Bautista. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos.